¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adersid y en esta ocasión me encuentro con mi amigo personal y colega en el séptimo arte estoy hablando ni más ni menos del mismísimo Ojota ¿Qué haces Nico? Acá andamos Ojota, estamos de nuevo en una emisión del Comic Shop hace mucho tiempo que no lo hacíamos Tanto tiempo, loco Pero hemos vuelto Hemos vuelto y a lo grande Hemos vuelto a lo grande con un cómic del cual yo quiero hacer un disclaimer desde ya es un cómic de Juan Carlos Cuatordio Quienes estén al tanto del mundillo del cómic argentino probablemente lo conozcan El controvertido Juan Carlos Cuatordio El 12R de Cuatordio Es el 12R de Cuatordio No vamos a hacer la clásica tontería de niño y rata quizás incluso de tirarle un hateo a Cuatordio simplemente por ser Cuatordio porque me parece que los dibujos que este cómic primero está bastante bueno los dibujos están muy buenos también La tapa está buenísima Y acá estamos hablando del arte y no de la persona que bueno la verdad es que estoy hablando por mí nada más se ha mostrado tanto por ahí de ciertas maneras que se gana un poquito bronca ¿no? Sí, sí, sí por ciertas declaraciones por ahí La época del blog de fierro fue el punto máximo Ha hecho ciertas declaraciones Lo han barriado por el dibujo también y esto que es tan viejo ya de entrada mirá Nico color los colores están buenísimos color que no es a baldazos en el photoshop Los colores están buenísimos la verdad y vemos que incluso hasta se nota un poco de aerógrafo también aerógrafo blanco 96 es un efecto muy lindo el del aerógrafo blanco ¿Qué tenemos acá OJ? Pinocho Mirá lo que vimos Nicky Nicky hace acto de presencia Comicpress la queridísima Comicpress con ese loguito tan choto y que tanto me gusta Bueno en Comic de Comicpress vimos Virus Ah, Virus y tenemos para ver Y tenemos para ver el número 2 de Virus será que lo pienso es un comicazo el número 2 de Virus lo hacemos para la próxima Dale, dale Y en Virus creo que estaba el adelanto de Pinocho El adelanto de Pinocho que nos reímos bastante Sí El adelanto de Pinocho Vamos a arrancar Mirá que lindo esto 2.50 2.50 Ah, antes te quería mostrar el comic lo compré en la comiquería Crumb de acá de La Plata Muy linda comiquería la queridísima Crumb Y me miran esta bolsita Mirá, bludo Nación Comic ¿Sabés qué es Nación Comic? Ni idea Es ni más ni menos que una legendaria comiquería de La Plata Uy, yo no existía De los 90 mediados finales de los 90 Ahí decía 43 43 esquina 6 43 esquina 6 Sí, sí Una comiquería muy linda que además era entrar y ese mundo hermoso noventero comiquería vos decís comiquería y te imaginás algo así Bueno, esa es la comiquería que te viene a la mente cuando vos pensás en una comiquería Una muy linda comiquería Al parecer le quedó los de Crumb le deben haber comprado un lote al chabón que la tenía o algo por el estilo y mirá vemos que antes salía 2,50 este cómic no sé si era el precio del 96 Incluye póster color y fichas A mí no me vino el póster color mirá me cagaron boludo y las fichas tampoco me vinieron me recagaron y eso que vino sellado en bolsa El cómic se llama Pin 8 un nombre todo acá vemos el dibujo me gusta el dibujo me gusta mucho por ahí todas las decisiones estas de diseño son muy de los 90 esta tipografía si la tipografía y bueno Comic Press creo que no no se hacía Comic Press creo que no era famosa por su gran diseño gráfico me parece que era más bien cabeza Comic Press en ese sentido y también famosa por haber publicado dos números de alguna serie y después no publicar nada más se dirá de la Madhouse revista de metal me parece muy atinado para este cómic que es la Madhouse atrás hecha por gente rara con músicos bandas y cosas raras tiene toda esa aura medio metalera y tiene esto también que ya al día de hoy ha estrellado cyborgs mutantes robots asesinos ¿te acordás de la historia de Pinocho? bueno olvidala ay bueno así empezamos bueno qué sé yo no me atrae eso sí me atrae el dibujo el dibujo sí me atrae la verdad que está bueno y el loguito me gusta también tiene algo que ver con Pinocho claramente sí este es Pinocho es Pinocho es un Pinocho cyberpunk arrancamos el prólogo no sé quién es Marcelo Pepe Grillo Gobelos es un chiste vamos a notar una cierta cantidad de chistes cuatordianos digamos chistes cuatordianos como esos comentarios como por ejemplo acá cositas que ya hemos visto en otras revistas que no de cuatordio como agregar en los créditos algún comentario gracias por el aguante viste o un apodo a alguien que son chistes internos Dios o capaz que le decían Pepe Grillo de verdad al chaval Marcelo Gobelo pero me suena el nombre bueno es un escritor al parecer bastante prolífico de Mar del Plata me gusta no sé si de cómics la verdad es que no no tengo ni idea de quién es vamos a un google de distancia pero bueno una una editorial muy ensalzada habla muy bien de cuatordio que ojo loco para hablar a favor acá te voy a decir esto es mira esto ojota que curioso a ver este leonino maldecido de nacimiento con el don de la creatividad nacido en la argentina of course of course con doble f no que responde al nombre de Juan Carlos Cuatordio y escuchá esto alerta quats para los amigos quats con doble f ¿quién te dice quats? hay que ir a buscarlo acá todo y decirle ¿qué haces? ¿qué haces? quats es un apodo que no dura un mes siquiera eso pero bueno si te decían quats la verdad es que me parece que es un logro y acá te cuenta que Cuatordio además también tenía una banda que era cantante compositor así que la verdad es que aplaudo todo eso lo aplaudo totalmente todos los oyentes lo sabemos y empieza el cómic donde vemos una silueta los dibujos están buenísimos los dibujos están bárbaros boludo si boludo los dibujos están bárbaros una trama trama por todos lados no te digo una onda tortugas ninja ya originales pero va por esa línea me parece muy under sí underground el dibujo totalmente ciencia ficción y sí están bárbaros los dibujos están buenísimos bueno es un chabón que está huyendo tiene alguna especie como de flashbacks o de visiones le apunta a alguien y nos vamos a otro lugar mirá que bueno este edificio una mega empresa medio bladerunner medio bladerunner totalmente estás esperando que lo digas vos y esta esto también me suena también medio tortugas ninja también sí este es medio como se llama fiu-jitoid y esto me hace acordar otras películas también que he visto pero igual esto me hace acordar por ejemplo es un paisaje típico de la ciencia ficción no círculos así donde hay un pozo gigante con fondo más redondeado los trazos bueno lo que tiene es que son es caricatura lo que hace cuatordio es caricatura que bien que funciona en blanco y negro funciona muy bien en blanco y negro sí 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 mucho pleno negro además uno que por ahí está acostumbrado sí mucho todo lo que y la la trama bien laburada sí uno que está acostumbrado como viste el afierro sí 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 esas cosas que hizo después la letra de cuatordio es muy buena también vos decís que esa mano no sé no sé a ver no ni siquiera él fabricó su propia tipografía entonces podría ser esa letra es de él pero la viñeta no está dibujada no está dibujada me parece no pensá que esto es no si es una tipografía es una tipografía no es letra de él capaz que él se hizo su propia tipografía no me resultaría extraño puesto que nosotros lo hicimos sí en esta época seguramente también se podía hacer algo que me confundió en su momento pero que después me di cuenta que él hacía propósito vemos este bebé y se nota que es a propósito porque este no tiene este tiene pelo este no viste hay como una especie de de paralelismo entre las dos criaturas estas que son como los bichitos de Akira una cosa así acá hay un bebito y acá hay otra especie como de bebé pero que tiene tres ojos y pelo viste están como ahí este abrió los ojos vemos este viejito que es Gepetto el Gepetto de esta de esta historieta de este universo este reboto mira tubos con líquido está muy bien está muy bien y bueno hay un cuerpo de robot que al parecer es un arma que fabricó este tipo este Gepetto Gepetto es como un científico loco claro que trabaja para el gobierno para los militares o algo así está muy bien porque es es muy típico está perfecto y acá Gepetto va a mostrarle este tipo este milico creo que también es milico tipo corporativo si si medio robocop ponele el sueño neoliberal digamos y lo va a mostrar a prueba haciendo que otro robot entre comillas luche contra él y te muestra una batalla encarnizada en la que dicen la creación que hiciste fue una mierda porque el robot le tira con una reba soca y parece que lo hace mierda pero la creación de Gepetto sale y se transforma en esto y le dice que todo lo anterior era solamente como una cosa para distraer que esta es la verdadera forma Neblev y acá en algún lugar hay un está el nombre de Gepetto Gepet creo que se llama una cosa así Gpet ah no es la letra G exijo ver a G G G guión pet con doble T es como quats no es como quats y bueno el robot este diablo lo hace mierda al otro robot y le dice el tipo como no sé que mierda y él le dice no ese robot cuánto costó que lo destruiste y le dice no es un robot un sintético es es un humano que le dice y lo bardea como va a ser hecho mierda uno de mis humanos y cuando dice que es un humano se ve esto que está buenísimo que le arranca la cabeza me encanta cuando me encanta cuando te arranca con la espina dorsal no es posible eso me parece si no sé si te arranca la espina dorsal que culo que también te arrancarán las costillas no sé habría yo no sé nada de biología igual están muy buenos los dibujos están bárbaros los dibujos están bárbaros tramita sombra blanco y la carita la típica carita de ecuator yo diría mejor que las típicas caritas de ecuator me gusta mucho más esto que lo que ha hecho después esto es una opinión meramente personal si estoy de acuerdo y bueno resulta que a quien Pinocho le estaba apuntando era a este robot y ahí termina el cómic es total hecho en coso blanco parece un stencil o está hecho directamente así a mano no no está hecho a mano seguramente sí está hecho a mano la silueta pero sabemos que es ese diablo y acá es este cómic que es un cómic corto que se llama futuro imperfecto que está buenísimo ah termina acá Pinocho Pinocho termina acá pero Pinocho no pero ese fin del capítulo 1 continuará no sé si continuó lo que pasa es que por ahí siento que este es un cómic más para haber sido publicado comercialmente hablando en una revista fierro son 84 una antología viste no olvidemos que es cómic press que no hizo medio lo mismo con virus si con virus sacó dos números salió el uno salió el dos y viste si funcionaba funcionaba y si no no y bueno acá está este cómic que si es que no me acuerdo mucho ah si se trata de viajes en el tiempo de gente que descubre el esqueleto de un homo sapiens pero que tiene una cierta cantidad de años que hace que es imposible que un homo sapiens haya convivido en esa época con neandertales por ejemplo si y te lo muestran y después resulta que al final era toda una paradoja porque el cuerpo de ese homo sapiens lo oculta el gobierno y todo resulta que era uno de esos viajeros en el tiempo que quedaba atrapado porque un neandertal le pegó un palazo en la cabeza la clásica vuelta de tuerca si paradoja temporal que onda esta tipografía pero bueno si capaz que mira este cómic es más viejo 91 son 5 años antes Jauregui 14 el dibujo debo decir que ha mejorado en el 96 un poco levemente pero se mantiene más o menos consistente en algunas cositas mejoró y acá está ¿Quién es Juan Carlos Cuatordio? la biografía es una autobiografía que es un poco insoportable que por ahí eso es lo que en algunas personas podría llegar a generar cierto rechazo cierto cringe para el bueno de Quats hay un par de formas de escribir las cosas que a mí por ahí me parecen un poco irritantes pero la verdad es que Cuatordio tiene una ¿cómo se dice? que además también otra cosa ¿quién no picó de escribir bolugueses en sus fanzines? oj yo he escrito cada cosa en mis fanzines que digo uy que pelotudo que fui son cosas que se perdonan totalmente son cosas de la juventud del entusiasmo así y por ahí te pinta escribir unas boludeces ¿qué le vamos a hacer? hay gente que es así y no por eso hay que condenar su arte me parece sobre todo cuando te cuenta todo lo que hizo boludo el chabón publicó en Fierro publicó en Sex Humor publicó en un montón de revistas y llegó acá dice del 91 al 95 es en donde publicó en Son 84 así que ya está boludo yo me bajo los lienzos en Tecuatordio y y ya eso se respeta boludo totalmente me parece algo interesante de Tecuatordio es que siempre le dio evidentemente siempre le dio mucha bola a internet si siempre estuvo en la vanguardia de las tecnologías no sé si ahora está en la vanguardia de las tecnologías pero a menos esa tecnología le vino bien si ya cuando estaba en la Fierro 2006 ya tenía el otro cómic viste la animación 10 años antes esto y esto página web punto com el nombre es raro ¿no? pinocho arroba página web capaz que está mal este link no sé pero medio bizarro el nombre de la página sueñan los androides con correos eléctricos chiste chiste muy desafortunado muy malo no desafortunado pero siempre estuvo ahí tenía ahí quería hacer la serie de su historieta al parecer sí tenía grandes aspiraciones lo cual está más que bien con su amigo Facundo Arana pero bueno no pasó para mí simplemente por el tema de que estamos en Argentina porque en Estados Unidos este tipo de cómics en un lugar donde existe un comercio así masivo esto funcionaba para mí la verdad que funcionaba pará mirá te quiero mostrar algo más ya que estamos acá pinocho está en todos lados pero atiende en Mar del Plata sabes que yo aprovecho para mandarle cariños a la gente de Mar del Plata hay un par de personitas que son de Mar del Plata con las que nos solemos firmar o al menos que suelo apreciar en silencio sus obras sus dibujos sus historietas así que le mando un saludo a toda la crew marplatense porque me cae muy bien boludo la movida marplatense no nos olvidamos que el queridísimo y admiradísimo Gustavo Sala es Mar del Plata así que si van con la movida marplatense van con la movida marplatense muchísimo un gran saludo a todos y mirá que lindo de esto fans club de Mar del Plata están el fan club de Star Trek durísimo el fan club de X-Files en este por ahí había dos mujeres no en este que había menos 50 grupo encuentro de Magic club de rol pabellón negro y Sci-Fi Club que lindo boludo fan club de Mar del Plata y ahí termina Pinocho con la propaganda de Madhouse pero tenemos un bonus track que hablando de Cuatordio Cuatordio nombra ahí en su biografía nombraba que había publicado en Cazador Comics este es el único número en el que publicó este es el único estoy 80% seguro más 95% seguro bueno tenés todas tengo todas entonces fueron solo 8 las Cazador Comics y esta es la número 7 con Barbies from Hell Barbies from Hell si la leí termina medio inconcluso como que parecía que podría llegar a continuar podría continuar y tampoco pasó los colores están bárbaros no es buenísima los colores están buenísimos del mismo año 96 no sé si lo dibujo en el 96 pero la revista se dio en el 96 y para mí que acuarelas o acrílicos acuarelas o acrílicos pero lo tengo grabado ni con el cerebro de hecho me inclino más por el acrílico capaz que incluso técnica mixta viste están muy buenos los colores muy buenos los dibujos son buenísimos y los dibujos por ahí no es el estilo que a mí me gusta viste pero no puedo decir que sean malos dentro de su rango porque uno puede decir está mal dibujado porque no se no se parece al dibujo de Jim Lee los dibujos no tienen que parecerse a los de Jim Lee los dibujos tienen que salirte y como vos te pintes que te salgan se nota que esto es intencional el dibujo del chaval así que en ese sentido está perfecto no se le puede decir nada te puede simplemente gustar o no gustar la técnica es buena la técnica sobre todo de pintura me gusta sí los colores están me gusta muchísimo la técnica de pintura mira estos mira como contrasta el fondo con el personaje el rojo sí sí el chabón esto me encanta esto este fondo con estos celestes y naranjas quedan muy bien la verdad es que en este video nos estamos llenando elogios hacia Ecuador la ciudad está del fondo la ciudad está buenísima acá le está tocando el culo en qué tamaño le ha sido dibujado esto J capaz que el doble de esto me parece ¿no? sí vamos a verlo bueno en este cómic es un bebé medio asesino medio asesino no hay mucho que decir ¿sabes que a qué se parece un poco la historia a mi pequeño diabelillo ¿cuál es? o adorable criatura se llamaba que era de un pibito que lo adoptaban y se portaba como el orto y se la pasaba de familia en familia porque todos lo volaban pero mataba gente pero no mataba gente acá sí este mata gente no entiendo por qué Barbies from Hell es como si fuera el nombre de una serie porque fíjate que acá dice Barbies from Hell presenta Hannibal y esta es la historia del pequeño Hannibal supongo y dice Manosca registrada la cuatorre la cuatorre la cuatorre cuats cuats calmate un poco esta historieta particularmente Nico esta viñeta las tengo grabadas en el cerebro a fuego la vi de chico 6 años las tenía el hermano de un amigo este me encanta este es muy bueno muy buena obra Barbie from Hell de quats pocas páginas pocas páginas un final muy abierto tú y yo tenemos que hablar le dice claro el chabón mata a una mina entra este hitman y además me parece que quedó muy bien en la cazador en la cazador cómics sobre todo que es tan irreverente por ejemplo te muestran toda violencia que se yo todo decadente incluso que esta mina que le dice como le ve un pibito y le dice quieres hacerlo conmigo por fin podría hacer lo mismo que mi padre me hizo no me parece que está muy bien porque es muy fuerte es muy son 84 muy heavy metal cazador cómics está muy bien boludo está muy muy bien y el cómic termina ahí me quedé la verdad con ganas de ver un poco más a ver que pasaba con esta historia de ver más estos colores boludo el chabón le morfa la concha a la mina no sé si hay algo más de ecuator para buscar y habría que ver si aparece algo y si aparece algo debería que adquirirlo pero bueno la verdad es que es muy bueno sobre todo creo que Cuatordio era mejor haciendo cómic ficción en lugar de autorreferencial tendríamos que hacer algún podcast por ahí de hablar de cómic autorreferencial porque es polémico el cómic autorreferencial autorreferencial puede salir muy bien o puede salir muy mal pero bueno leí los autorreferenciales de Quats y no me gustaron no me gustaron pero para nada pero no simplemente porque son de Cuatordio simplemente no me gustaron porque no me gusta mucho en general el cómic autorreferencial pero esto si me gustó esto me gustó y mucho muchísimo así que podríamos ver la página esa donde le respondía a los haters que todavía no había eso tendríamos si habría que buscarlo pero bueno estaba por ahí OJ hicimos una sesión en la que hablamos muy bien de estos cómics de Cuatordio y la verdad estoy muy contento de Quats si estás viendo te mandamos un beso te mandamos un abrazo grande para Quats y gracias por por esto por habernos regalado estas aventuras haber marcado mi infancia para siempre un bebé asesino si les gustan los videos que estamos haciendo les pido que por favor se suscriban al canal si no lo hicieron porque sería una picardía que no lo hagan déjenos un comentario aunque sea diciendo una pelotudez para que YouTube como que mueva el algoritmo levantate la caravana de las drogas y el alcohol YouTube y si quieren hacerlos el aguante por favor compartan el canal con sus amigos y amigas entusiastas de las historietas síganos en Instagram donde les contamos cuando hay algún video nuevo y además subimos material que no tiene una fuerza suficiente como para dedicarle un video como este y eso fue todo y espero que les haya gustado chau